Música Hola muy buenas a todos, soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends En esta ocasión estamos yendo en una partida Rank, pero no cualquier partida porque finalmente si gano esta partida Rank llego a Mítico Después de mucho sufrir, de mucho renegar, bueno, pegué una racha de como 13 partidas seguidas ganadas Después perdí pero volví a ganar varias partidas y bueno, finalmente estamos a punto de llegar a Mítico Si es que todo sale bien, vamos a ver que nos depara esta partida, estoy yendo con Zaz, como no podría ser de otra manera Porque no me quiero arriesgar con otro héroe, así que vamos a asegurar con mi mine Y bueno, estoy yendo con dos amigos, ahí con un compañero del squad, con Thor, que seguro que ya lo conocen Que bueno, ahora se llama Maltax y con Murder Squad Así que vamos a ver que pasa, en los baneos no estuvieron bien Ahí los dos random que tocaron, uno baneó Carrie, así que no me convenció ese baneo Culpa de eso quedó Link libre Que bueno, Link no está tan tan OP, pero sigue siendo un problema Así que también dejaron parza libre Así que me imagino que va a estar complicada Porque esos dos héroes están muy pero muy OP Pero bueno, vamos a tener fe y vamos a hacer lo mejor que podamos Bueno gente, ya arrancamos la partida Vamos a ir a la línea de mid Que la veo complicada con la parza esa que está del otro lado Porque parza la verdad que pega un montón Tiene, pero demasiado daño Así que Vamos a intentar ¿Por qué se va el show allá? ¿Quiere ir a robar? O no sé si conviene Bueno, el show se fue para allá ¡No! Bueno, no, no pudimos creo No, no vi qué pasó ahí, me perdí Pero, sí, robó el show, a ver Sí, robó el show Pero ahora nos van a querer robar a nosotros, me imagino A ver Bueno, vamos a asegurar el blue Espero que alguien venga, por favor Uy, van a venir para acá Se me hace que van a venir para acá Dale, dale, dale Bien, bien, bien V por suerte Uy, dale que lo matamos, dale que lo matamos, dale que lo matamos Bien, primera baja Se la lleva ahí el gilos Pero retrocede man Retrocede ahí que te queda poca vida Bien Arrancamos bien No me puedo quejar Así que Ya tengo level 4 Vamos a ir para allá Para bot A ver si podemos Si podemos hacer un buen gankeo acá Dale, pero vení acá Limpiemos acá, bien No quiero gastar mi engendro La primera En limpiar Así que Vamos a ver si podemos tirar ahora Usamos la ulti Vamos a pegarle la torre La torre Uy, que se muere Bien, 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 bien Baja doble de la Kimi Bueno, me llevo todas las asistencias ahí Pero no importa Ahora vamos a tirar esta torre A ver si cae Dale, que cae No cae nunca Bueno, ahora si va a caer O va a caer O va a caer Si Bien Hay que mantener la concentración Pero vamos a perder Top Bueno Vamos a perder Top Así que No, no perdimos todavía Quedó ahí con un pelo de vida Uy, Múrdeles Se fue ahí ¿Por qué se fue ahí? No, no vamos a llegar No vamos a llegar Pero tirame la habilidad No, ya me mandé Me mandé mal acá ¿O no? Bien, bien, bien Bien Bien, la hicimos bien Zafamos de pedo Ahora hay que sacar esta tortuga No dejen fedearse a Link Dice ahí Creo que mi amigo Wada Y tiene mucha razón Porque si se fedea esa cosa No, 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 no Mirá como la agarraron No, buen gancho ahí de Franco Necesito el El Blue Salgan un rato Que yo necesito Blue Por favor Uy, que pasa ya En bot Bueno, vamos a limpiar acá Seguro me van a venir Así que Voy a zafar rápido Ahí está A ver si podemos tirar acá Creo que sí Creo que llegamos No, no, no ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bien, bien, bien Uy, si me puedo meter Uy, si me puedo meter Si me puedo meter No Me mató la ulti Del puto De Beleris Perdón el lenguaje Bueno, me llevé Una kill igual 2-1-5 Así que Vamos bien todavía Uy, se muere esa Sí, se muere El Moskov A pasar Lolita Que la engancho Trae el Franco Bueno Vamos Deidad ya de Kimmy Lo que carrea Es a Kimmy Es que Thor Es una bestia Con Con los ADCs Sobre todo Con Kimmy Ahora que la usa De puta madre Puede carrear Fácilmente La partida Bueno, a ver Si podemos acá Bueno, vamos a tirar La torre Uy Zafó por poco Ese link Que no hay que Dejar Fedearlo No 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 Para qué me meto También si no tengo Ulti Y si no Está Kim Bueno Mala Mía No tendría Que haber ido Ahí No No Salgan 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 Que está No Salgan Que tiene Todo el daño Uy Cómo se manda Cómo se manda La Kimmy No Pero va a morir Creo O va a aguantar Dios Lo que juega No sé Se lo está Se lo está Agarchando A todos Vamos a hacernos Acá El blue Y vamos a Bueno El que me está Jodiendo Bastante Es Velerick Bueno Ahí está Mataron A Link Así que A ver Si acá Puedo hacer Algo No No Creo Hay que tener Tengo que tener Cuidado Con la Parza Nada más Y con la Ulti Uy Qué buena Ulti Metió Y la Loli No Bien 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 Dale Dale Que muere Ese Velerick Bien Me la remató La Kimmy No Hijo De Mil Hijo De Mil Bien Se murió 2 2 7 No 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 Salgan No 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 Tengo Ulti Así que Hay que salir Voy a robar Acá un poco De Hunla Aunque sea Lo que me está Molestando Es que Por El momento Me da Tirones De Lag No Sé Si Ustedes Pueden Ver Ahí Que Cada Cierto Tiempo Me Suba 120 Y Es Bastante Molesto Bueno Ya salió La Tortuga Así que Vamos A Intentar Hacernos Esta Tortuga Que Bueno Kimmy Ahí La Va A Deletear A La Tortuga No Bien Matamos A Ese Moskop Bueno Vamos a Limpiar Acá Ahora Y Bueno Creo que Ya está Bien Encaminada De 18 A 10 Pasamos Algunos Que Otros Sobresalto Pero Creo Que La Vamos A Poder Ganar Después De Mucho Lidiar En En Leyenda Porque Realmente Tuve Rachas De Mala Suerte Así que No Piensen Que Fue Tan Fácil Bueno Esta Temporada También Tardó Un Poco Porque No Jugué Tanto Tantas Partidas Tampoco Creo Que Menos De 200 Y Yo Vi Que Hay Gente Que Ya Tiene Como 400 Partidas Bueno Acá Si Enboco Una Buena Ulti Puede Ser Bueno Ya Dejé El Engendro Ahí Y Creo Que La Ganamos Creo Creo Que La Ganamos Uy Como Deletea La Kimmy Baja Doble Y GG Creo Que GG Creo Que GG Que Onda Celing Allá Bueno Yo Estoy Haciendo De Support Porque Todas Las Kills Se La Lleva La Kim Y Ese Link Que Está Regaladísimo Que Está Regaladísimo Que Lo Agarran Que Lo Agarran Que Lo Agarran Está Trollando Ya Link A esta Altura Uy La Terminó Bastante Igual A Kim Vamos a Hacernos A Este Cangrejo Para Para Más Placer Y Bueno Con Ese Lord Creo Que Ya 100% Asegurada Al Final No Le Sirvió Sacar A Kim Perdón A Link Uy Que Paso Ahí Uy Que No Llego Que No Llego Que No Llego Bien Al Y Ahora Si Creo Que GG Gente Creo Que G Aunque No Tenemos Lord Pero No No Se Si Va A Alcanzar El Tiempo Pero Pero Creo Que Si Bien Ahí El Choke No Van Salir Ya Ellos Así Que Vamos A A Segurar Esta Torre Aunque Sea Y GG Ganamos 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 Esa Torre Que Está A Un Hilo A Un Hilo La Torre Y GG Gente Llegamos Otra vez Más A Mítico Bueno Ahora Si Empieza El Más Hard Todavía A ver Si Esta Temporada Puedo Llegar A Gloria Mítica La Temporada Anterior No Llegué Porque Tampoco Jugué Demasiadas Partidas Creo Que Hay Mucha Gente Que Llega Pero Tiene Como 500 600 Partidas Y Bueno A A A A Ves Me Es Difícil Llegar A Tantas Partidas Pero Esta Temporada Vamos A Intentar Llegar Entonces A Gloria Mítica Ya Estamos En Mítico Así Que Ya Hicimos El Camino Más Difícil Ya No Podemos Bajar De Mítico Así Que Bueno Vamos A ver Que Nos Dieron Bueno Rico Oro La Kimmy Se Llega Al MVP Si Bien Merecido 16 25 Paliza Vamos A ver El Daño De La Kimmy Que Debe Ser Un Daño No Vean Ese Daño Impresionante La Kimmy Así Que Bueno Gente Hasta Acá Llegamos Por El Video Si Te Gusto Dale Like Y Suscríbete Si No Estás Suscrito Y Tampoco Olvides Activar La Campanita Subo Video Bastante Se Nos Estamos Viendo Entonces En Un Próximo Video Chau Real Climb Passionate And Real Rhymes Chau